Oh, oh, oh Sufreste por mi Jesús Con una corona de espinas Me diste una vida nueva No te importó pagar el precio Cada gota de tu sangre Cada herida que sufriste Fue por mis pecados que pagaste Allá en la cruz Cada gota de tu sangre Cada herida que sufriste Fue por mis pecados que pagaste Allá en la cruz Perfecto es tu amor Oh, oh, oh Que diste por mi Me diste una vida nueva Oh, oh, oh No te importó pagar el precio Oh, oh, oh Cada gota de tu sangre Cada herida que sufriste Fue por mis pecados que pagaste Allá en la cruz Allá en la cruz Cada gota de tu sangre Cada herida que sufriste Fue por mis pecados que pagaste Allá en la cruz Sentenciado a muerte Sentenciado a muerte Yo estoy Llegaste Tú A buscarme A liberarme Señor Allá en la cruz Allá en la cruz Demostraste tu amor Allá en la cruz Venciste la muerte Te Mi Jesús Siempre Has sido Tú Jesús Siempre Estás Ahí Para Mí Siempre Has sido Tú Jesús Siempre Estás Ahí Para Mí Siempre Has sido Tú Jesús Siempre Estás Ahí Para Mí Siempre Siempre Estás Ahí Para Mí Cada gota de tu sangre Cada herida que sufriste Fue por mis pecados que pagaste Allá en la cruz Tú Jesús Tú Jesús Él 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 Gracias por ver el video